Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you No te quiere quedar Happy birthday to you ¡Woo! ¡Llega, prequemos! Estas son las mañaritas que cantaba el rey David A los muchachos bonitos se los cantamos a ti Despierta, Romeo, despierta mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió ¡Woo! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le muerde! ¡Que le muerde! ¡Que le muerde! Baby, pretty stop! Go! ¡Que le muerde! ¡Que le muerde! ¡Romeo, le si! You have it in your nose